Mismo complejo, otra calle, vamos a mirarla por dentro Con un acre de terreno Están casillas, aquí tienen una oficina Una salita Allí está el acceso al garaje Closet Aquí es el family Y acá está la cocina Entonces ya la cocina Plus, ya es el segundo nivel Miren afuera Estos otros son de medio de un acre de terreno Así que aunque ven esta bardita aquí, el terreno es hasta allá Entonces, esto en shaping ya no se consigue Si subimos, arriba tenemos Una habitación Con su baño Y walk-in closet Un open space aquí Que puede ser como un Área de sentarse Y esta habitación gigante Que es un segundo master room Con el master bath Con su walk-in closet Con su walk-in closet Que puede ser como un Pero también ¡Suscríbete al canal!